¿Pudieron leer los documentos que les pasé sobre la historia del saneamiento ambiental, de la historia de la alcantarilla, jóvenes? ¿Han podido entender cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue evolucionando el saneamiento ambiental, el saneamiento básico? ¿Para qué mentir, ingeniero? La verdad no leí. ¿No leyó? ¿Alguien sí leyó, jóvenes? ¿Identificaron lo positivo, negativo, lo interesante de cada civilización o no? Bueno, ya vamos a comenzar. Bien. Entonces aquí podemos observar en la figura, jóvenes, una línea del tiempo. Una línea de tiempo es como nuestro eje de coordenadas X, donde transcurre el tiempo desde una parte negativa en el lado izquierdo, luego llegamos hasta el año cero, más o menos por acá, y luego la parte positiva. A la izquierda está todo lo que es antes de Cristo, antes de Cristo, y a la derecha está lo que está después de Cristo. Entonces lo que podemos observar nosotros en esta ilustración es una línea de tiempo, donde no es que haya ocurrido algo en una civilización en un año y en la otra civilización haya ocurrido 200 años después, 200 años después. Las civilizaciones han durado cientos de años. Entonces, por ejemplo, la civilización griega del mar del Egeo tuvo inicios en el año 3000 antes de Cristo y hasta los 100 años antes de Cristo fue que esa civilización tuvo un auge muy grande. La civilización griega, por ejemplo. Es así que esta civilización griega estuvo sobrepuesta a otras civilizaciones, como la de acá, como la del Valle del Indo, que tuvo lugar desde el año 3000 hasta el año 2000 antes de Cristo. Y así sucesivamente varias civilizaciones estuvieron solapadas, que significa que existieron al mismo tiempo, mientras existían otras civilizaciones en otras partes del mundo. Ya, nosotros vemos, nosotros vemos, antes de Cristo, vemos la edad antigua. Y mucho antes, miles de años antes, estamos hablando de la prehistoria. Prehistoria, hablamos de los seres humanos que estaban recién incorporándose, recién se estaban hirviendo, es decir, se estaban comenzando a parar en sus dos pies, en sus extremidades traseras. Y o se dice que estaban bajando de los árboles y evolucionando, ¿no? Entonces ahí comienzan las civilizaciones antiguas. Desde esas civilizaciones antiguas, desde que el ser humano comienza a investigar, a generar conocimiento, a desarrollar avances científicos o avances tecnológicos aplicando ciencias, ya se les llaman civilizaciones, conjuntos organizados de personas que aplican la tecnología y las ciencias para mejorar su calidad de vida. ¿Listo? Entonces, también, a medida que fue desarrollándose las civilizaciones, desde las civilizaciones antiguas, hasta las del medioevo, el renacimiento y a la civilización moderna que tenemos en todo el mundo, ha transcurrido el tiempo. Esta línea roja, esta flechita roja, es de un solo sentido, porque el tiempo solo va de ira y no regresa, ¿no es cierto? Solo en la ciencia ficción se puede volver al pasado. Nosotros, afortunadamente, podemos volver al pasado, pero conociendo el lector. ¿Ya? En esta línea del tiempo yo he tratado de representar lo más importante de las lecturas que les asigné. ¿Listo? Entonces, lo primero que vemos aquí, entre el año 4000 hasta el año 2000 a.C., aproximadamente una duración de 1500 años, ahí tuvo lugar una civilización en, o se conoció como el origen de la civilización. Esto que correspondía al imperio babilónico. En ese imperio babilónico, lo que ocurrió fue que se dice que surgió la civilización. Se dice que ahí, en ese lugar del planeta, se dice que ahí surgió la civilización. ¿Por qué? Porque ahí, precisamente, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia, en esa tierra al medio de los ríos, en la Mesopotamia, se dice que surgió la civilización. Y corresponde geográficamente con la descripción de lo que se menciona en la Biblia, los que son creyentes, cristianos o no cristianos, pero si son religiosos o son católicos o evangélicos o argentistas o musulmanes o hebreos o judíos. Entonces, ahí se consigna que estaba entre los dos ríos, entre el río Tigris y el Éufrates, estaba lo que es ahora Iraque, pero que en ese entonces era conocido como el imperio babilónico. Era la Babilonia. Es la cuna de la civilización. Es el surgimiento de la civilización actual. ¿Saben por qué? Porque los primeros vestigios de escritura humana se encontraron ahí, en Mesopotamia. ¿Ya? Y lo primero que se encontró de civilización, de sociedades humanas organizadas, fueron los primeros vestigios que se encontraron ahí, en Mesopotamia. Eso corresponde a lo que les decía con la ubicación en la que se cree que se encontraba el jardín del Edén, donde Dios creó al hombre y luego a la mujer para que luego poblaran el planeta. ¿Ya? Corresponde geográficamente con ese lugar, con la Mesopotamia, entre esos dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y arqueológicamente, los arqueólogos que han ido a investigar las ruinas y todo eso, han encontrado libros. Y ahí está una primera novela épica, que seguro son las aventuras de Gilgamesh, creo. Es como un superhéroe de la Edad Antigua que va buscando aventuras y se encuentra con seres mitológicos antiguos, como monstruos y demás. Hay algunas personas que son fanáticos de los extraterrestres, como el señor que conduce el programa de los alienígenas ancestrales, que todo el tiempo habla de extraterrestres y habla de los Anunnakis y que eran gigantes y que podían volar y que ellos realizaron experimentos genéticos para generar esclavos que éramos nosotros los humanos para usarnos como mineros y explotar algunos minerales como el oro para otro planeta. ¿Ya? Y algo de esa ficción tiene esa novela épica de las aventuras de Gilgamesh, en la que Gilgamesh es un superhéroe que va a pelear con seres mitológicos y demás. ¿Ya? Si alguna vez lo encuentran, sería bueno que lo lean. Es la primera novela importante de la cultura humana en general. Si alguna vez han leído Don Quijote de la Mancha, han leído La Iliada, La Odisea. La Iliada y La Odisea fueron escritas por Homero, que era un griego. La Don Quijote de la Mancha fue escrito ya en la media, en el medievo, en España, ¿no es cierto? Pero nosotros ahorita vamos a estudiar un poco las civilizaciones antiguas. Entonces, ¿qué ocurrió en el Imperio Babilónico, en la Mesopotamia, en Esnuna, entre el año 4000 y 2500 a.C.? ¿Alguien se anima de los que sí leyeron? ¿Alguien se anima, jóvenes? ¿Qué cosas interesantes descubrieron ahí? ¿Interesantes, negativas, positivas? ¿Alguien que se haya leído? ¿O nadie leyó? ¿Nadie leyó, jóvenes? Yo lo encontré interesante de la Mesopotamia, era que descubrieron ahí las tuberías más antiguas. Ya, muy bien, Cerny. ¿Cómo eran esas tuberías, Cerny? Eran de arcilla. ¿Qué arcilla? ¿Qué es la arcilla? Alguien de los que no había leído, pero sepa qué es la arcilla, pueden participar. ¿Qué es la arcilla? ¿La greda, Inge? La greda, ¿no es cierto? Entonces, la greda o el barro. Entonces, las tuberías en ese entonces, dice que eran de arcilla. ¿Algo más, algo positivo, negativo, alguien más que haya leído para complementar lo que dijo su compañero Cerny? ¿Alguna otra cosa positiva? Yo también tenía otros sistemas de drenaje. Ya, ¿y qué es el drenaje, Melania? ¿Alguien sabe qué será el drenaje? ¿Qué será el drenaje? Yo investigué sobre el drenaje sanitario y se encarga de trasladar las aguas negras a los centros de saneamiento. Muy bien, Ruth. Entonces, el drenaje sanitario es de las alcantarillas, ¿no? Que se encarga de trasladar esas aguas. Pero, ¿habrá algún otro tipo de drenaje? ¿Drenaje? El drenaje sanitario es el que se encarga de desalojar el agua de lluvias. ¿Y para qué queremos desalojarla? Ya sea agua de lluvias o aguas de alcantarillas. ¿Por qué queremos desalojarla? ¿No decían que el agua es viva? ¿Mientras más agua mejor o no? ¿Podría ser para prevenir las inundaciones? Exacto. Imagínense que toda el agua de lluvia que nos queda en nuestra casa se inunda y se arruinan los muebles, nos podemos enfermar. O si peor todavía, si fuera agua de alcantarilla, mucho peor, nos enfermamos. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, ahí en el Imperio Mesopotámico se encontraron vestigios de un sistema de drenaje de aguas pluviales. Es decir, un sistema para que las aguas pluviales sean trasladadas a otro lado y no sean, no inunden a la ciudad. También se descubrió que esos desagües eran hechos de ladrillo cocido y piedra. Es decir, en lugar de tener tuberías de metal como nosotros tenemos ahora, eran como canales hechos de ladrillos y piedra y por ahí corría el agua. También tenían que ir las personas o tenían que ir a cuclillas sobre pozos negros. ¿Qué significará eso, jóvenes? ¿Qué han leído? Lo que decía Ferdinand, que la tubería más antigua ha sido encontrada ahí en el Imperio Mesopotámico y era una tubería de arcilla, pero arcilla horneada. Es decir, como los carrones que hacen ahora artesanalmente, así eran las tuberías ahí en el Imperio Mesopotámico. ¿Qué es eso de cuclillas sobre pozos negros, jóvenes? ¿A qué se referirá? ¿Qué son los pozos negros? ¿Son como los pozos negros y corinja? Son como los pozos negros. O un pozo negros. O pozos negros. Es decir, es donde uno va al baño a hacer sus necesidades. ¿Cierto? Eso. Ahora, vamos a continuar. Es verdad del Imperio Mesopotámico. Esto. Aquí tenemos una vista de esa ciudad de Esnuna del Imperio Mesopotámico en Irak entre el año 4000 y 2000 a.C. ¿Qué pueden ver en esta ciudad? Esto obviamente no es una foto porque estamos hablando del 4000 a.C. Estamos en el año 2021. De hace 6000 2000, 21 años. Entre hace 6000, 21 años o 4521 años. Es decir, hace muchísimo tiempo. Las tormentas, el desierto, las arenas, los terremotos, la migración han sido abandonadas de otras ciudades. Han sido enterradas por unos 5 o 10 metros de tierra. Uno ve el desierto y no se imagina que ahí abajo está escondida una ciudad así. Pero, se han encontrado vestigios y excavaciones y registros, como les decía, registros escritos de estas primeras civilizaciones de la humanidad donde se describen la ciudad así. Se describen la ciudad así. Al medio de ríos. Obviamente, el río Tigre y el Éufrates estaban separados a mayor distancia. No era que estaba justo al lado del otro. Pero, ¿qué podemos observar? ¿Cómo están las calles? Díjense, ¿cómo están las calles? ¿Alguna vez han ido a Potosí? ¿Han visto las calles en Potosí, jóvenes, alguna vez o les han contado cómo son? Yo tuve la suerte de ir alguna vez a pasar por ahí. ¿Han visto cómo son las calles en Potosí? No son rectas. ¿Angostas? ¿Cómo son? ¿Angostas? Angostas, pero además son chuecas. Esto es para romper el viento porque si el viento toma impulso en Potosí como hace frío, le destroza uno. Pero en cambio acá, miren, las calles eran rectas, bien organizaditas. Además, miren, había agua acá. Acá, que seré esto celeste. Son también depósitos de agua. ¿Ya? Entonces, el desagüe pluvial llevaba el agua del río, digo, el agua del lluvial lo llevaba a los ríos. Las aguas residuales igual tendrían algún otro destino. Si las totales los llegaban para regar o algo. Pero lo que nos dicen de esta civilización era que era una civilización bien organizada para ir al baño e iban de cuclillas a los pozos ciegos. Vamos a ver si tenemos los demás en los pozos ciegos. ¿Será que puede hablar un poquito más fuerte? No le puedo escuchar bien. Ya, voy a nivelar, voy a puntar bien el micrófono. Listo. Entonces, podemos ver de esas civilizaciones que eran ciudades bien organizadas, eran ciudades enormes, eran llamadas ciudades estado, porque eran una ciudad que era como un país que agrupaba a mucha población y tenían que estar organizados. Entonces, eran civilizaciones así. Se dice que sus templos eran así de varios pisos. Esto era un templo, lo que estoy mostrándoles acá a la derecha. Aquí está el templo de varios pisos y tenía que tener servicios. Obviamente, para ir y visitar los templos tenían que limpiarse espiritualmente y cómo se limpiaban, generalmente era bañándose. Entonces, la gente que visitaba tenía que bañarse, aciarse, estar puro, purificado. ¿No es cierto? Eso es lo que se encontró en esas ciudades, lo que vimos hace un momento. Las primeras cañerías o tuberías de arcilla cocida. Vamos a continuar. Había desagües pluviales, es lo que nos estaban indicando. Estaba organizada la ciudad. Vamos a ver un poquito acá. Espérenme un momento, voy a hacer clic para entrar a ver el vídeo. Estuvo también otra, entre el año 3200 y 2000 antes de Cristo. ¿Qué cultura fue esa? ¿Dónde surgió? ¿Qué de positivo, negativo, interesante identificaron jóvenes? Estamos hablando de Escocia y específicamente unas islas que están ahí. Donde hay unas ballenas gigantes, color blanco y negro. ¿Alguien sabe? En el año 3200 hasta el 2500 antes de Cristo, en ese periodo de 700 años, en las islas horcadas, ¿sí? Yo justamente eso encontré lo interesante de las islas horcadas, sus sistemas, por sus viviendas, cómo eran. Ya, ¿y cómo eran, Fernie? Eran como cabagos bajo la tierra. Ya. ¿Alguno de ustedes ha visto El Señor de los Anillos? Ah, como la casa de los Hobbits. Como las casas de los Hobbits, como si fueran madrigueras, ¿no es cierto? Entonces, algo así estaban. Y además, también se encuentran ahí los primeros sistemas de drenaje. Drenaje. Drenar significa evacuar o sacar afuera. Y específicamente hablando de líquidos. Entonces, ahí se encuentran los primeros sistemas de drenaje. ¿Qué otras cosas más a ver interesantes, positivas o negativas han leído de esa civilización, jóvenes, de las islas horcadas? Realizaron los primeros sistemas de fontanería. ¿Qué será la fontanería? Fontanería, lo que investigué son conjuntos de conductos o tuberías. Ya, de todo lo que corresponde a la plomería, ¿no es cierto? Los plomeros, los que se encargan de las tuberías, del agua. Exactamente los primeros sistemas de fontanería más lavabo. El lavabo es el lavamanos para lavarse, para lavarse las manos, la cara. Entonces, esos primeros sistemas se los ve ahí en las casitas de las islas horcadas. después, después también se deshacían de los desechos líquidos al ser drenados, como tenían su incipiente sistema de fontanería, sus sistemas de drenaje, ahí muestran cómo se evacuaban los residuos. Entonces, veamos un poquito acerca de las islas horcadas, tengo también un video, pero aquí vemos cómo estaban distribuidas, lo que decía Ferny, lo interesante era que estaban construidas, enterradas en el subsuelo, obviamente aquí no vemos el techo, es por eso les decía, imagínense las casas de los hobbits, del señor de los anillos, están como enterradas en las lomitas, ¿no? Ahí estaban. Y lo interesante es que a pesar que estaban semi enterradas, tenían unos sistemas para drenar, para sacar el agua de ahí, para drenar los residuos líquidos. Y también tenían sistemas de fontanería, de fuentes, de transportar agua, agua limpia, agua potable y lavabo, es decir, transportaban agua para lavarse las manos. A ver, vamos a ver enseguida un poco más de detalles sobre estas civilizaciones. Aquí tenemos una habitación dentro de la casa, ¿no? Imagínense aquí un techito puede ser de paja o los techos verdes que hay ahora en algunas ciudades. Algunas casas le ponen un jardincito encima del techo, así las refrescan a la casa en invierno, digo en verano, y en invierno la mantienen calientita. Esto no sé qué será, si será una cama o será un horno o será una cocina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahorita el video, un poco más de detalles sobre estas, sobre esta ciudad. A ver, mientras carga yo voy saliéndome de acá y vamos a ver ese video de las Islas Orcá. Lo de el desecho era transportado hacia los ríos donde se producía la contaminación. Los desechos eran transportados a los ríos, ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo negativo, positivo, algo interesante? ¿Algo interesante? Si no se hubiera transportado a los ríos, ¿qué hubiera pasado con esos desechos? Hubiera focos de contaminación o focos de infección hacia la salud. Como dice Melania, se hubieran acumulado en la ciudad y ahí se hubiera enfermado la población, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otras cosas interesantes o positivas encuentran de esta civilización del límite de la ciudad de Moen Yodaro? También que los ricos dicen que vivían bien y los campesinos vivían en chozas, pero muchos de ellos tenían lo que es la instalación y sanitaria. ¿Y qué serán instalaciones sanitarias? El baño se podría decir. El agua para el baño, para poder asearnos, para hacer sanitos, el agua, el consumo. Para el consumo y también para eliminar los residuos sólidos, ¿no es cierto? Y ya. Entonces, las personas que por algún motivo no pueden estar en la clase, luego vean el video, ¿listo? Luego vean el video, complementen, vean los enlaces de los videos también que pongo complementariamente. por derechos de autor no puedo yo grabar eso y ponerlo en el canal de YouTube porque si no me van a anular y lo que yo uso es únicamente para que ustedes puedan ver en cualquier momento el residuo. ¿Ya? Entonces, había un sistema de drenaje en las calles. Ahorita vamos a ver el video de la ciudad de Muen Yodar. Lo van a ver. Había desagües a pozos de remojo o río. ¿Ya? Pozos de remojo es para que ahí, por ejemplo, las aguas residuales, las aguas con las excretas, vayan y vaya saliendo el agua, el agua que es menos contaminante y queden los lodos. Y los lodos luego ya se secan y se podrían disponer de otra manera. Después, los baños estaban conectados a alcantarillas en la calle. ¿Listo? En los mesopotámicos tenían que ir a los baños acucillados sobre pozos negros o pozos ciegos como letrinas. Uno iba como a ver alguna vez para ir a pozitos tenían que entrar al baño y entrar al baño y ahí hay letrinas. ¿Han visto cómo es? Hay dos marquitas como piecitos y hay un agujero para que nos sentemos y apuntemos al agujero. Esos son los pozos negros los pozos ciegos a letrinas. Y eso es un pozo que se queda ahí, se acumula, es como un turril abajo pero construido para que ahí se depositen las excretas, la orina. Y tiene unos huequitos para que la orina vaya infiltrándose y vaya filtrándose con la tierra y se vaya limpiando. Pero los lodos van acumulándose ahí, ya esas aguas negras. Entonces dice que en la ciudad de Muen Yodaro habían baños conectados a las alcantarillas de la calle. Entonces en habitaciones al lado hacia la calle tenían su baño, tenían su inodoro y ahí se sentaban y los experimentos salían a la alcantarilla y eran transportados lejos de la casa así que no habían malos olores en la casa. Ya, eso en esa civilización en la ciudad de Muen Yodaro de la civilización del Valle del Indo. También se usó agua para el lavabo. Había agua para lavarse las manos, agua para eliminar los excrementos, entonces se los llevaba el agua. Había baños en segundo piso con tuberías de terracota, es decir, similar a la artilla. De alguna manera se podía llevar el agua a los segundos pisos donde se haciaba hacia sus necesidades y las aguas residuales eran de igual manera transportadas a alcantarillas que estaban en la calle. Pero esas alcantarillas no eran peligrosas. ¿Alguien más leyó cómo eran esas alcantarillas en esa ciudad de Muen Yodaro, jóvenes? Eran muy peligrosas, ¿cómo eran? ¿Alguien leyó algo interesante? ¿Alguien le dio que algunas casas también tenían vertederos de basura? Es decir, botaban la basura y salía al exterior, puede ser a su patio trasero, pero la basura no se quedaba adentro, tenía como un resbalín, como un tobogán. Se ponían la basura, la basura resbalaba y caía afuera a su propio vertedero. Tenían trampas de sólidos en las tuberías y alcantarillas, es decir, los sólidos que podían taponear las alcantarillas, las tuberías quedaban atrapadas y se podía registrar. Había pozos de registro, había unas tapas como las tapas de alcantarilla que tenemos acá que alguna vez una pic cierra una partecita de la calle y están trabajando metiendo un alambre grueso, no un alambre, sino un tubo tampoco. Algo más grueso que alambre que es, jóvenes, una especie de cable, una sonda para limpiar, para quitar las cosas que están taponeando. ¿No es cierto? Entonces vamos a poner pausa un momento y vamos a ver un video sobre esa civilización del Valle del Indo, específicamente la ciudad de Muayyodar. ¿Qué se puede observar en estas reliquias, en estas ruinas de esta ciudad? Entonces aquí estaba el bosque del santuario, aquí estaba el santuario, el cenado estaba por acá, el gran baño estaba ahí para asearse, podíamos ver el coliseo que estaba por ahí en la arena, estaba un mercado de granos a un costado, del mercado central a otro lado, ¿no es cierto? una ciudad bien planificada, dijeron. Las calles eran rectas, la calle principal era recta, las callecitas chiquitas iguales estaban bien organizadas. En esta ciudad de Muayyodaro se podía almacenar el agua o se podía tener acceso al agua o las alcantarillas estaban alineadas con las calles. Aquí podemos ver la alcantarilla, jóvenes. Ustedes pueden ver la alcantarilla acá, en esta imagen. ¿Alguien puede ver la alcantarilla? Bajo la calle o así se aprecia el día. Está tapada, está cubierta, ¿para qué? Para que los niños no se caigan, no se ahoguen, no estén ensuciándose con heces fecales, es decir, estaba bien planificada, no era nada al azar. El agua limpia también se transportaba de manera cubierta para que no caigan ratas, animales, hagan sus necesidades. La gente no lave la ropa en el agua que van a usar los otros para beber. Entonces, la provisión de agua se garantizaba en buenas condiciones y la eliminación de las aguas residuales también se realizaba de manera sanitaria. Ahí tenemos un pozo para extraer las aguas subterráneas que ahora le están afectando a estas ruinas porque el salitre del agua está destruyendo a los ladrillos, ¿no es cierto? La sal está destruyendo. Veíamos también, veíamos también hoyos en el segundo piso para tirarle la basura y que resbale y caiga. También el agua residual se la tiraba por ahí y resbalaba y caía afuera de la casa. Entonces, no se quedaba en la casa. ¿Ya? Acá lo que vemos en esta imagen es que están cubiertas las alcantarillas o las aceites a través de las cuales se transportaba agua limpia. Acá tenemos un pozo, por ejemplo. Son cosas que nosotros consideramos muy básico, pero al transportar agua limpia estamos garantizando que las personas van a tener buena salud, agua en buenas condiciones y al eliminar sanitariamente los residuos sólidos y líquidos. También garantizamos que las personas no se enfermen, no se va a llenar de ratas o de más enfermedades. Ya, como les voy a explicar en una siguiente clase referida específicamente a la pandemia del COVID. ¿Listo? Entonces, esta fue una ciudad planificada, muy bien organizada. Ya, vamos a dejar de compartir esta y vamos a continuar con nuestra presentación. nuevamente, aquí está, este era el bosque del santuario, el santuario estaba por acá, esta era la entrada al santuario y el santuario estaba acá. Este era el gran baño, el senado y la entrada a la ciudad alta. Aquí estaba la regaleza, los políticos, este tipo de personas que vivían en esa ciudad. Y aquí, como les dije, la arena. Entonces, los de las clases altas podían ver más fácilmente. En cambio, la población en general tenían que entrar al arena. Ya, esta es la ciudad de Muendor y vamos a volver a nuestra línea de tiempo. Vamos avanzando de a poquito. Ahora vamos a ver a la civilización del mar, Egeo, la civilización del Egeo. Ahí observamos entre el año 3000 a.C. hasta el año 100 a.C., que va desarrollándose la civilización de los griegos en las distintas islas que están en el mar Egeo. Ya, específicamente en la isla de Creta, donde surgió la cultura minoica, ahí hubo algunos avances también en cuanto a saneamiento ambiental, saneamiento básico. ¿Alguien puede decirme qué cosas interesantes, positivas o negativas se dieron en esta civilización del Egeo? En la civilización de los minoicos. Algo interesante es que se utilizaron techos planos y abundantes, dice, para facilitar, para poder recoger el agua almacenada en cisternas. Ellos hacían cosecha de agua entonces, ¿no, Ruth? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa interesante? En lugar de estar llorando por agua y no tenemos agua. Ellos cosechaban su propia agua y la guardaban para los meses de sequía, ¿no es cierto? Hay proyectos acá en el chaco adentro también para cosechar agua, que se recoge el agua de los techos y se almacena. No tanto para consumo humano, pero sí por lo menos para los animales y para otros tipos domésticos, ¿no es cierto? O para riegos si es que se tienen grandes superficies. Nosotros en el campus tenemos una gran superficie techada y que se podría cosechar para autosostenernos por lo menos para el agua para los cenodoros. Imagínense cosechar el agua de lluvia y esa agua destinarla para el agua de los cenodoros o para regar. Entonces, ahí ya estamos aprovechándola. A ver, ¿qué más jóvenes? Algo interesante, positivo, negativo. También usaron un sistema de drenaje de tubería de terracota, es decir, de arcilla. Los sistemas de drenaje canalizados estaban abiertos. ¿Qué significará esto, jóvenes? El agua corría por asequias abiertas. Si ahí se cayó un niño y llovió mucho, se lo llevaba el agua. Imagínense estos drenajes abiertos como el drenaje que pasa en la avenida San Martín al ladito de la caja petrolera. No tan grandes, ¿no? O tal vez sí, así de grandes. y pasaban por ahí, por la ciudad. Las bañeras no tenían desagües. Entonces, imagínense una tina o una bañera donde bañan a los bebés, que es un bañador, ¿no es cierto? No tenía un desagüe, no tenía una tapita para que el agua se vaya sola. Entonces, tenían que vaciar esa agua de las bañeras con baldes y echarlas, o usarlas para lavar los pisos o para abes. Las letrinas eran enjuagadas con grandes frascos, es decir, se usaba agua para enjuagar las letrinas, como esas letrinas que hay yendo hacia, cruzando, o al cruzar antesitos de cruzar el Fuente Internacional y se bañan, ¿no es cierto? Ahí están. Tienen un turril con un balde para echar agua y enjuagar las letrinas. Eso no ha cambiado en cuántos miles de años, en 5.000 años. Sigue funcionando de la misma manera. Los desagües del año 2000 antes de Cristo o, perdón, del año 20 antes de Cristo siguen funcionando hasta hoy en día. Esas tuberías de terracota siguen funcionando hasta hoy en día. El Palacio de Nozos, el Palacio, el Templo de Nozos, este tiene la mayor letrina en su planta baja y con un depósito de agua de lluvia en la soquea. Tiene un asiento de madera, una cacerola de vado y un depósito en la soquea para limpear. Entonces, ahí tenía una gran letrina. Había también un gran depósito de agua de lluvia. Ellos aprovechaban el agua de lluvia y en el segundo piso ya tenían agua. Entonces, ahí tenían el tanque de agua para hacer funcionar los baños del segundo piso. Ya, veamos el video de esta civilización de la isla de Creta, de la civilización neóica. Vamos, ahí. Recatitulando, de Egipto y Palestina las tuberías eran de plomo y las tenían solo las clases más altas, los más ricos, las aristocracias, los nobles, pero ellos pensaban que tenían algo muy cómodo, no tenían que ir por el agua, cargar el agua, sacar el agua del río, sacar el agua de las norias y luego llevar a la casa. Ellos tenían el agua a domicilio, pero las tuberías eran de plomo, de ahí surge el nombre de plomero, aquel que trabaja con las tuberías. Pero esas tuberías de plomo son tóxicas y en realidad lo que hacían era envenenar de a poco a esas personas. Ya, en Egipto, en Palestina, tenían las ceremonias religiosas donde para entrar a los templos tenían que bañarse, tenían que purificarse física y espiritualmente, pero básicamente, físicamente, tenían que estar limpios antes de entrar a los templos. Las casas tenían un piso de arena, ese lecho de arena como la cajita de gato que les hacía hace un momento, donde las personas hacían sus necesidades y los sirvientes o esclavos recogían su excremento y limpiaban esa cajita de arena donde hacían sus necesidades. En Jerusalén está un estanque con un ducto de agua y ahí habían varios lugares donde se podían bañar los peregrinos que iban llegando a la ciudad para visitar el templo de Jerusalén. ¿Ya? Esto se daba entre el año 2000 antes de Cristo y el año 500 antes de Cristo en Egipto y Palestina. Entre los años, a ver, entre los años 800 antes de Cristo y 300 después de Cristo, los griegos, perdón, entre los años 300 antes de Cristo y 500 después de Cristo, los griegos también utilizaron tubería de plomo para distribuir agua, unos tubos de 10 pulgadas, es decir, de 25 centímetros de diámetro, unos tubos gruesos, como vemos alguna vez que viajamos vemos ductos para transportar gas o derivados del petróleo, unos ductos gruesos de 10 pulgadas de 25 centímetros de diámetro y eran de plomo, eran utilizados para distribuir el agua potable o el agua limpia para consumo humano. La costura estaba hecha de plomo y estaño, es decir, eran tubos, eran unas planchas unidas por el medio y al medio las soldaban con plomo y estaño. Habían acueductos, pocos acueductos de arco, esos acueductos que quedan hasta la actualidad, les voy a mostrar imágenes enseguida, y las alcantarillas de Atenas daban a una cuenca en el río donde se recolectaban las aguas residuales y se utilizaban para regar y fertilizar los campos, es decir, las aguas residuales con excrementos con materia orgánica se utilizaban para regar los campos y fertilizar. ¿Ya? Los conductos además estaban revestidos de ladrita. Vamos a ver en las imágenes del video todos estos adelantos tecnológicos. Esos acueductos siguen durando hasta la actualidad y se utilizaban para transportar agua distancias. ¿Qué distancias alguien leyó? ¿No les parece interesante en la cultura griega qué distancias se podía transportar? Bueno, vamos a ver. Luego los romanos también luego de haber colonizado parte de Grecia o haber surgido posterior a la cultura griega los romanos también construyeron sus acueductos. Vamos a ver hasta adelante. ¿Ya? Entonces, Grecia específicamente les voy a mostrar esos tubos de 10 pulgados de diámetro de 25 centímetros de diámetro que están los griegos y podemos observar podemos observar aquí están las tuberías de 25 centímetros de diámetro y estas se conectaban unas con otras para transportarlas. acá tenemos también cisternas para recolectar el agua de lluvia de los cerros ahí se tenían las cisternas y luego se transportaba el agua a la ciudad por aproductos por ductos de agua repetidos de ladrillo ya que tienen algunas bañeras ya les dije sin drenaje entonces uno se bañaba y el agua residual quedaba ahí había que sacarla con alguna vasija con algún balo acá tenemos esta bañera pero que está rota y estas tuberías que hasta hoy en día se pueden apreciar que todavía están acá tenemos en la esquina tenemos en la esquina una imagen una pequeña animación aquí tenemos un pozo un pozo ciego como el que tenía de los de los fuentes de pocitos sino por los requisitos y ahí tiene que apuntarla al pozo ¿no es cierto? no está para apuntarla al pozo lo interesante es que miren por aquí viene el agua por esto se dice que viene el agua se la utiliza para distintos usos aquí uno se sienta hace sus necesidades y el agua corre y lo limpia entonces automáticamente se limpian las necesidades era el primer inodoro que funcionaba con agua corriente ¿ya? eso se redució en la esquina se tiene esos datos la primera letrina completa de la dios me viajan con instalaciones donde el agua corriente con un asiento y una en una piedra y con un reposabrazos así que ahí se tiene el primer inodoro el primer inodoro que surgió en el año aproximadamente 200 antes de Cristo ¿ya? al principio al principio de la era cristiana entre el 200 antes de Cristo y los principios de la era cristiana ahí surgió este este adelanto un inodoro con agua corriente es decir agua que fluía para limpiar los excrementos para tenerlo limpio automáticamente ¿ya? y finalmente tenemos a Roma el imperio romano que desde el año 800 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo recogía el agua de lluvia y de los pantanos y los drenaba es decir los transportaba a otros lados para evitar las inundaciones tenía letrinas públicas tenía baños públicos los desechos pero eso sí eran tirados a la calle no tenía como en Moen Yodaro no tenía alcantarillas tapadas la primera alcantarilla surgió en el año 800 al 735 antes de Cristo habían programas de lavado de las calles ¿por qué? porque se echaban los residuos a las calles habían pocas casas con agua que les llegaba directamente desde el acueducto los demás tenían que ir a fuentes caminar a unas dos o tres cuadras o mandar a los esclavos o a los sirvientes para que traigan el agua hasta la casa la conexión a la alcantarilla surgió en el año 100 antes de Cristo las aguas residuales de los baños fluían constantemente de las letrinas al alcantarillado había agua que estaba todo el tiempo limpiando esas letrinas y existía unas letrinas públicas y habían unas salas de servidumbre les voy a mostrar las imágenes para explicarles un poco más a detalle esa situación entonces miren aquí están costurando los tubos están formando los tubos con un molde un tronco de madera y están doblando el metal la tubería esa la tubería de plomo la están costurando aquí con plomo y estaño y lo que se obtiene son las tuberías los tubos ¿ya? y aquí están hasta hoy en día han sobrevivido algunas de esas tuberías aquí están todavía también mezcladas con algunas tuberías de jerámica es decir de axilla pues ahorita vamos a ver el video después aquí tenemos un baño romano un baño romano típico parece un balneario quechado ¿no es cierto? ahí están las termas o aguas termales entonces los romanos afuera hacían ejercicio tenían actividades de lucha indirectas humanas entraban y se bañaban pusieron horarios para que entren los hombres y las mujeres para que no se mezclen no hayan escenas indecorosas o para que no hayan escándalos o las esposas de algunos estaban con los esposos de otras y demás así que podemos ver en esta imagen que solo habían hombres y en otro horario estaban solamente los hombres estaban los romanos muchos de ellos eran soldados otros eran políticos iban y los esclavos o los sirvientes los bañaban les ayudaban a bañar después se ocupaban de distraer y este es el whatsapp de esa época les dije ¿no es cierto? ¿se acuerdan? ¿por qué le habré dicho yo whatsapp? ¿quiénes leyeron? ¿quiénes leyeron el documento que les dejé jodin? porque conversaban ahí las personas ahí se ponían a charlar de política estaban por aprobar una ley los senadores entonces ahí conversaban habían otras personas los trabajadores decían pero nos están poniendo muchos impuestos y ahí se se socializaba se reunían ahí estos huequitos eran para que hagan sus necesidades y ahí abajo circulaba agua corriente es decir todo el tiempo fluía agua y se llevaba los desechos después los que estaban sentaditos ahí miren aquí no hay los huequitos para poner el papel higiénico pero sí hay estas esponjitas de mar con mango y por aquí también fluía el agua corriente entonces los romanos hablaban ahí hacían sus dibujos insultando a un senador o presitor y demás pero están sentaditos haciendo sus necesidades carlando cuando terminaban de hacer sus necesidades agarraban la esponja de mar con mango se limpiaban y luego la lavaban la esponja y la dejaban para que otro más la usen así no gastaban en papel higiénico y por aquí incluía esa agua que usaban para limpiar las esponjas y limpiar sellos también ¿ya? entonces eran las formas que ellos tenían para mantenerse limpios y eliminar sanitariamente sus desechos esto tiene una vista de los baños romanos cuando hablamos de baños romanos no solo hablamos de las letrinas hablamos de estas inmensas construcciones que tenían grandes piscinas donde tenían saunas donde tenían aguas termales donde se podían bañar refrescar hacer deporte socializar y tenían es decir tenían paisajes muy relajantes ¿no? áreas verdes muy bonitas y relajantes y todo eso era público era para que cualquiera pueda acceder acá vemos los acueductos romanos que transportaban el agua por decenas o cientos de kilómetros por acá no pasa el tren por aquí estos arcos romanos fueron construidos para que el agua desde las montañas sea transportada hasta la ciudad ya aquí hay un canal como una como un como una acequia en la que se va transportando el agua a la ciudad agua limpia y miren llega el agua de los acueductos era transportado a algunos concesionarios del emperador es decir a algunas personas que disfrutaban el agua con permiso del emperador había fuentes aliviaderos para que no llegue con mucha presión algunas particularidades y aquí eran unas fuentes de aliviaderos pero también eran los primeros tratamientos de agua para potabilizarla entonces aquí se desarenaba iba venía el agua y mientras iba transcurriendo por estos lugares la arena se iba depositando en este sitio y ya iba pasando el agua más clarificada por lo menos agua más clara obviamente ellos no veían a los parásitos así que no le aplicaban cloro para desinfectar pero por lo menos ya habían ya hacían algunos procesos de limpieza del agua de aquí se transportaban algunos profesionales del emperador a obras públicas como las fuentes para que la gente vaya a recoger de ahí agua potable para su consumo iba a algunas casas particulares de ricos y de aristócratas iba a los cuarteles para alimentar a los ejércitos esa agua para las fuentes ornamentales nada más para los surtidores de agua otra vez un depósito desarenador partidor y así en los distintos barrios ya en los distintos barrios se distribuye el agua acá vemos cómo funcionan los desarenadores pasa el agua aquí hay una pared por ejemplo imaginen que la parte celeste tiene está a una profundidad de tres metros esta pared está hasta las superficies y este huequito es una cosita ahí arriba donde el agua está pasando las piedras grandes se quedan ahí afuera recién entran al desarenador la arena miren va cayendo va decantando porque aquí está el agua como que tranquila está tranquilita solo el agua de la superficie es la que está corriendo entonces las piedritas que son pesadas se van al fondo y ahí queda la arena va circulando de un cuadro a otro a otro cuadro a otro a otro cuadro a otro a otro hasta que al final sale prácticamente agua clara y aquí tenemos otra imagen de estos desarenadores va circulando el agua de un lado al otro y ahí se quedaba atrapada la arena ¿ya? aquí se tienen algunos sistemas de transporte de agua que eran tapados eran salados con un arco con bóveda o simplemente con una loza plana que tapaba esas acequias o esos ductos por los cuales circulaba el agua o como una un tequito en B o con este otro techo miren o tapados de esta manera para que no le cierran plantas los animales no ensucien el agua que se transportaba por esos canales la grisería la grisería romana miren tienen estas P estas P para distribución o válvulas de ventosa para abrir o cerrar el agua así funcionaba se cerraban automáticamente grifos grifos de esa época luego una recreación del sistema de abastecimiento de agua potable que venía el agua que ingresaba a los hogares y el alcantarillado que de la conexión de las casas iban las aguas residuales aguas sucias iban inclinadas para que se vayan a esta alcantarilla y por debajo de las calles iba la alcantarilla el agua potable iba un poquito más arriba para que estas aguas residuales que se filtraban no contaminen a los que estaban aquí arriba y esta era la tubería de plomo ya para transportar agua potable a los hogares todo esto debajo de las calles aquí están las cámaras de infección como tenemos ahora las tapas de alcantarilla para hacer esas supervisiones en las alcantarillas que tenemos hoy en día a ver perdón vamos a ver vamos a ver el video ya vamos a ver voy a pasar la grabación un momento vamos a ver vamos a ver